...y tenemos en entrevista al ex viceministro de Energía, Pedro Gamio. Muy buenas tardes. Recordemos antes de empezar la entrevista que Daniel Salaverri ha sido exaprista, exfujimorista, excongresista, excandidato presidencial, ex vocero por cinco minutos, creo, de Pedro Castillo, y ahora está en el puesto en Perú Petro. Muy buenos días, señor Gamio. Buenos días, mucho gusto a sus órdenes. ¿Cuenta con las credenciales suficientes para ser presidente de Perú Petro el señor Daniel Salaverri? Bueno, usted ya lo dijo, el artículo 13 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos es muy clara, en el sentido de que se requiere reconocida capacidad técnica y profesional. Con todo el respeto que me merece la persona designada, tiene que haber un estricto cumplimiento de lo que manda la Ley Orgánica de Hidrocarburos. El cargo de presidente Perú Petro no es un cargo político, no es un cargo esencialmente de especialidad, porque el país está atravesando serias dificultades en el sector de energía, y creo que necesitamos a las personas más calificadas. Más aún, este no es un problema aislado. Acaban de cambiar a tres directores de línea del Ministerio de Energía y Minas, gente con trayectoria, y no veo que tienen la misma característica a los nuevos funcionarios. Incluso se está paralizando un conjunto de medidas que estaban encaminadas a masificar el gas natural, que es un escudo de protección extraordinario para las familias peruanas, y se quiere cambiar ahora a electrificar las cocinas, y esa no es una solución sostenible ni económica en este momento. Entonces hay una serie de cosas que tienen que ver con cuadros técnicos calificados que no se pueden improvisar. Ahora, para que la gente entienda, ¿de qué se encarga Perú Petro y cuáles serían las piezas fundamentales, los tres puntos fundamentales que se encargaría el señor Daniel Salaverri en este puesto? Perú Petro es la entidad del Estado que representa al Estado peruano en la negociación de cualquier inversión en el sector hidrocarburos, particularmente en lo que se llama la cabecera del negocio, que es la búsqueda y desarrollo de reservas. Es protagónico, por ejemplo, para el tema del gas natural, que hoy es importantísimo para el Perú, en momentos en que hay una crisis de precios altos en el mundo, el gas natural, junto con las energías renovables, ayudan a esa llamada transición energética. Entonces, es urgente tener el mejor manejo de estos temas para asegurar que el país sale adelante en condiciones de competitividad y eficiencia en el manejo de recursos que son esenciales para la vida de las familias. Porque estamos hablando de la energía que mueve todo, los bienes y servicios fundamentales, la gente que va a estudiar, la gente que va a trabajar. Necesitamos a los mejores en esos puestos. Por eso la ley es muy clara. Nada justifica que violemos la ley. Ahora, ¿qué buscaría el presidente de la República al designarlo al señor Daniel Salaverri en este puesto? La verdad, no es un hecho aislado. Está ocurriendo... ¿Se imagina si ocurre lo mismo que pasa con los pasaportes, con la energía en el Perú? Sería un caos, ¿no? Necesitamos que haya respeto por la meritocracia. El gobierno puede ser de derecha o de izquierda, pero no puede sacrificar la meritocracia. La meritocracia es la misma razón de ser del Estado, funcionar, cumplir con la gente. Más allá de la condición social de la persona, los servicios básicos tienen que funcionar y el Estado tiene que ganarse la confianza de la población cumpliendo su razón de ser. La gente especula y cree que el presidente estaría pagando un favor. ¿Usted considera que está pagando un favor? Mire, yo no quisiera emitir un juicio sobre eso. Yo lo único que le pido al presidente es que sea bien asesorado y la población se da cuenta cuando hay estos autogoles. Necesitamos hacer todo lo necesario para que el país funcione y la gente sienta que hay una luz al final del túnel. Ahora, Contraloría verificará la designación. La oposición ha pedido un informe de la primera ministra sobre la idoneidad y mérito. Sabemos que el señor Daniel Salaverri es conocido arquitecto, sin embargo, este no serían todos los requisitos que se necesitan para el puesto. ¿Quedaría poco tiempo al señor Salaverri en ese puesto, cree usted? ¿Pasaría a ser el ex, nuevamente presidente del directorio de Perú-Petro? El tema es si el presidente considera que tiene un aliado político, una persona con experiencia política, hay cargos políticos, pero no afectar un cargo que exige dominio técnico y experiencia profesional. El tema aquí es el puesto adecuado. Necesitamos respetar instituciones que tienen que ver con el suministro de recursos fundamentales para la economía. En este momento que hay una crisis global, que el gas natural y los derivados del petróleo están afectando no solo al Perú, sino al mundo entero, nosotros tenemos herramientas para defender la economía familiar, pero si no ponemos a la gente más calificada, vamos a desaprovechar esa oportunidad, y eso significa muchísimo impacto en la calidad de vida de los peruanos. Entonces, el señor Daniel Salaverri no debería estar en ese puesto. Hay otras posiciones donde no se requiere esta capacidad técnica y profesional. Pero para este puesto, ¿debería o no debería estar el señor Daniel Salaverri? El artículo 13 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos exige reconocida capacidad técnica y profesional. ¿La tiene, señor Salaverri? En el campo de hidrocarburos, evidentemente no. Bien. Ahora, ¿este nombramiento puede salpicar al ministro de Energía y Minas y que sea interpelado por el Congreso de la República, cree usted? Sin lugar a dudas, porque él es el responsable político y responde por los errores u omisiones que se hagan con respecto a Perú-Petro. Ahora, si no fuese el señor Salaverri, ¿cuál debería ser el perfil para el presidente de Perú-Petro? Una persona que haya trabajado en el sector de energía, que conozca la industria, que acredite experiencia, que sea una persona, prueba, que no tenga problemas con la justicia. Ahora, ¿qué podría estar buscando el presidente Castillo con el nombramiento del señor Daniel Salaverri? ¿Por qué lo pondría ahí? ¿Qué buscaría? A ver, nadie creo que es preparado para ser presidente del país. Es un tema de sabiduría de la población elegir a la persona que cumpla las mejores condiciones. Lo que necesita el presidente hoy, que no conoce la función, que la está conociendo recién, es los mejores asesores. Necesita la adecuada orientación, porque no es él, es el país el que pierde con cada decisión equivocada. Bien. Ahora, el cuestionamiento que está teniendo el señor Salaverri en este puesto, ¿usted considera que no va a durar mucho en ese puesto? No puedo yo decir algo sobre eso. Lo único que exhorto es a que no se sacrifique la meritocracia en el conjunto del Estado peruano. Eso es hacernos autogol. Y hoy el mundo exige mucha competencia, mucha transparencia y mucha eficiencia en la gestión del Estado. De nada vale el esfuerzo de tanto emprendedor en el Perú si el Estado tiene la puerta cerrada o es incapaz de resolver problemas esenciales. Señor Gamio, para las personas que no entienden mucho del tema de Perú-Petro y esta designación, una mala, un mal trabajo, una mala ejecución en este puesto, el ciudadano que está en la calle, el ciudadano de pie, que no entiende todo este proceso político, ¿cómo se afectaría? ¿Qué cosas se perjudicaría al ciudadano para que entienda un mal manejo desde este puesto? ¿Cómo nos afectamos nosotros? A ver, hay un conjunto de medidas que están esperando ser implementadas para aprovechar la ventaja de tener gas natural en el Perú. Y más aún cuando tenemos un lote cuya reserva está con precios debajo del mercado internacional, el lote 88. Se necesita un manejo muy experto para asegurar que en corto tiempo avanzamos en usar un combustible que no está hiperdependiente del mercado internacional y que va a defender la economía a los hogares peruanos. Podemos, por ejemplo, reducir el consumo del diésel que importamos y que va a tener, tiende este nuevo año a tener un precio cada vez más alto y contamina. Ahora, Lima se ha llevado el primer premio y le ha quitado cinco años de vida a cada habitante de la capital del Perú por la calidad del aire que está deteriorándose. Es urgente trabajar por economía y por salud el tema del uso del gas natural en el transporte. Allí necesitamos gente con calificación, con experiencia. Si no tomamos las decisiones correctas, pues los problemas se van a agravar. Y eso tiene que ver con la vida de la persona que hoy está cruzando la calle, con el peruano de a pie, con todos los ciudadanos, el 75% de peruanos que viven en las ciudades. Bien, muchas gracias, señor Gamio. Vamos a esperar también las declaraciones del señor Daniel Salaverri para saber cuál es el plan, cuál es la estrategia, qué piensa hacer en este puesto. Podemos escucharlo. Las puertas aquí de Canal N están abiertas para poder tener una entrevista con el señor Daniel Salaverri, a quien invitamos desde acá. Vamos con más información.